El hijo del cacique, hermano de Martín, es un ángel que canta y él se llama ¡Luis Ángel! ¡Cántale día! ¡Ay, recuerdo cuando nos enamoramos, las cosas que nos prometimos, así me dijiste Suelo por una llamada que recibí, de quien fuera mi amada, pero ella es mi amiga y sin importarte te ves como si nada No hay caso porque ella es mía, no puede ser mi amiga, no se va a hablarle Amor, no tengas dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie ¿O acaso porque ella es mi ex, no puede ser un chance, no puede ser un chance, no puede ser capaz de hablarle Amor, no tengas dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie A mi hijo y dos ejemplos me enseñó papá, las cosas más grandes aprendí de mamá, que hasta el enemigo se le debe hablar ¿O acaso porque ella es mía, no puede ser un chance, 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 no puede ser un chance... Amor, no tengas dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie ¡Ay, ay, ay! ¡Salúdame a la grande alma! ¡Así es que es! ¡Ay, tira! ¡Hoy me fui de póker! ¡Arriba, cabrón! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Arriba! 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 No hay nada que no sepas de mi vida Contigo he sido un libro abierto y no tengo secretos Sabes que ya fue mi traga la que partió en mil pedazos mi vida Pero también sabes quién fuiste tú que curó estas heridas Solo por una llamada que recibí de quien para mi amar Me da bien mi vida sin escucharme te vas como si nada ¿O acaso porque ya es mi ex? ¿O acaso porque ya es mi ex? No puedo hacerle un chance, mas nunca puedo hablarle Amor no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie A mi buenos ejemplos me enseñó papá las cosas más grandes aprendí de mamá Que hasta el enemigo se le debe hablar ¿O acaso porque ya es mi ex? No puedo hacerle un chance, mas nunca puedo hablarle Amor no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie Querido John Juárez lo que queremos mucho, mucho Poca Bonito Martínez mi compañero del alma Y pa' que este amor se acabe Martínez Van a tener que pasar rollito Puente Ferri De todo Sí señor O que ella me deja a mí Yo no lo creo Porque parra Novillo que yo marco No se le borra el hierro Yo más bien les digo a ellas Porque bonitas si son Jaimaroca Que se muden Para Villa Carolina Claro Pa' que ahora en junio Que nazca la futura Martínez Me ayuden a cuidar la peladita Pa' yo salir a bailar con la mamá Martínez Muchas gracias Muchas gracias Música